Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy buenos días, Santiago Marmolejo, Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar. Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina, hemos realizado el Encuentro Departamental Escuelo-Territorio de Paz y Experiencias Pedagógicas, el cual terminó con éxito este evento, Territorio Escuelo de Paz y Experiencias Pedagógicas, convocado por PECODE y por Aducesar, con miras de recoger insumos para la elaboración del Tercer Congreso Pedagógico de nuestra Federación Colombiana de Educadores. En este evento participaron docentes de todo el Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, donde FECODE ha venido diciendo y recalcando que las escuelas sean territorios de paz. Por eso, en buena hora, se han realizado estos eventos con el Magisterio del Departamento del Cesar, liderados por Aducesar, en el entendido de que esta región fue azotada y ha sido azotada por la ola de violencia y las escuelas no han sido la excepción. Por eso, hemos estado muy atentos a estos procesos, que la escuela sea territorio de paz y, de igual manera, contribuir en una política alternativa para el próximo Congreso Pedagógico. Por otro lado, decirles que el pasado lunes 23 de septiembre se realizó la reunión entre la Junta Directiva de Aducesar, asesor jurídico de Aducesar y el alcalde municipal, respectivamente, con el secretario de Educación, donde abordamos el tema de la prima de la antigüedad para un sector del Magisterio de Valledupar, en el entendido de que con el fallo proferido por el Consejo de Estado concerniente al municipio de Cali, se abre la posibilidad de seguir peleando ese derecho para el sector del Magisterio del municipio de Valledupar. Es por ello que para este lunes 30 de septiembre tenemos una nueva reunión donde asistirán congresistas y se trazarán directrices o acciones a conseguir una cita con el Ministerio de Educación Nacional, pero al igual el acompañamiento por parte de nuestra Federación FECODE para continuar defendiendo y exigiendo el pago de ese monumento al sector del Magisterio de Valledupar, como es la prima de la antigüedad. Seguiremos informando sobre este tema en particular. A Ducesar, FECODE, estaremos muy atentos a este proceso. Decirles que FECODE, la Comisión de Implementación, logra que el Ministerio de Educación Nacional reconozca los efectos fiscales y reconozca los dos movimientos para los docentes que participaron de la Tercera Corte, pero al mismo tiempo hicieron los cursos de formación de la Segunda Corte. Queremos decir que el Ministerio, mediante un documento, ya ofició a las Secretarías de Educación para que reconozcan los dos movimientos y sus respectivos efectos fiscales para esos docentes regidos por el Decreto Ley 1278. Decirles que este es un logro de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y de sus sindicatos filiales, logro que se materializó en el paro del año 2017. Por último, decirles que sostuvimos una reunión con la Secretaría de Educación Departamental donde tocamos el tema atinente a las zonas de difícil acceso, las cuales regirán para el año 2020. Hemos orientado a nuestras subdirectivas para que estén atentos ante las Secretarías de Educación Municipal, Planeación y Secretaría de Educación Municipal para que estos envíen los listados de las sedes que están ubicadas en zonas de difícil acceso, en el entendido que hasta el 8 de octubre hay plazo para el envío de esas zonas de difícil acceso, de esas diferentes sedes. Queremos que ninguna sede en el Departamento del Cesar quede excluida de la resolución que se proferirá el próximo 30 de octubre. Magisterio, que tengan un buen resto de día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Buenos días, maestros de Colombia, maestros del Cesar, maestros de Valledupar. Les habla María Yamila Brito de Armas, delegada de Aducesar, de nuestra asociación sindical, que siempre está ahí firme, reclamando con el apoyo de las bases los derechos de los maestros y maestras y de la ciudadanía en general. A todos ustedes les estamos mandando un saludo combativo y fraterno y que sigan en pie de lucha porque los derechos no se mendigan, se conquistan a través de ella. Compañeros, quiero tocar algunos puntos. Lo primero que quiero tocar es lo que corresponde a la prima de antigüedad, un derecho que teníamos aproximadamente 1.500 maestros del municipio de Valledupar, pero que el Consejo de Estado en un concepto que emitió se le ocurrió quitarnos ese derecho que corresponde a casi un 35% de nuestro salario y que prácticamente hoy nos ha puesto en una gran calamidad económica. Hoy les estamos diciendo que una ventana se abre a través de un fallo que emitió nuevamente el Consejo de Estado restituyéndole el derecho a una prima extralegal a los maestros de Cali. Por ahí caminaremos nosotros con nuestra asociación para con la lucha, la movilización y utilizando los métodos jurídicos reclamar lo que nos corresponde porque esa prima está apoyada en un fallo que nos dio el derecho a los que no las veníamos ganando. También decirles, compañeros, que se aproxima una fecha eleccionaria, debemos elegir alcaldes, gobernadores, asambleas y consejos y simplemente decirles que los maestros tenemos mucha claridad mental y tenemos mucha capacidad de análisis para elegir personas bien, personas buenas, personas honestas, personas leales, personas comprometidas con el pueblo y cortar ese dominio que tienen algunas clases o algunos grupillos políticos o algunos clanes de familia que siempre están ahí representándonos y que no hacen nada por el pueblo. Es por eso que nosotros hoy invitamos a votar por la gobernación del Cesar, por Jaime Araujo Rentería, un hombre que es exmagistrado de la Corte Constitucional, que tiene mucho conocimiento para poder desempeñarse en ese cargo y que es limpio, es honesto, es claridoso y transparente. Hizo un buen desempeño en la Corte Constitucional, trabajó por todo el pueblo colombiano en cuestiones relacionadas con nuestra vida nacional. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT. Muy buenos días a todos y todas en el departamento del Cesar. La Central Unitaria de Trabajadores ha convocado Junta Nacional para los días 3 y 4 de octubre. Esta Junta Nacional tiene como propósito organizar y planificar las actividades que se irían a desarrollar en lo que queda del año 2019. En este sentido, las centrales obreras, al igual que la Central Unitaria de Trabajadores, estamos dirigiendo y coordinando acciones que permitan desarrollar actividades de movilización y lucha contra las medidas que ha implementado y que viene estableciendo el gobierno actual de Duque. Por eso, entonces, en esa Junta Nacional, además de desarrollar con los miembros de ella, vamos a trabajar el último día, o sea, el 4, con todas las centrales obreras para diseñar este plan. De igual manera, estamos exigiendo al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos firmados con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en el sentido de cumplir en lo relacionado a la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones que conlleven a mayores recursos para garantizar la prestación de un mejor servicio que lleven a la calidad de la educación y que existan las condiciones para desarrollar la jornada única que se viene planteando en lo que tiene que ver con dotaciones de alimentación escolar y otros aspectos que se requieren para llevarla a cabo como se debe establecer en cualquier parte del territorio colombiano. En esa dirección, entonces, la Central Unitaria de Trabajadores conjuntamente con FECODE viene trabajando acciones que vamos a organizar y dirigir en los próximos días para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con lo pactado con la Federación y los trabajadores en lo referente a los acuerdos que se hicieron en el mes de mayo. Esa es la situación en lo que tiene que ver con la política de los trabajadores y el accionar contra el Gobierno de Duque. Por otro lado, la Federación y la Central Unitaria de Trabajadores rechazan la política de arremetida en contra de los estudiantes que se viene dando en las universidades tanto públicas como privadas. Por eso, la respuesta que dio los estudiantes organizados en las diferentes organizaciones que tienen en las universidades tanto públicas como privadas es la respuesta contundente a las políticas que se vienen implementando por parte del Gobierno Nacional. De igual manera, la Central Unitaria de Trabajadores se opone a las reformas que se vienen planteando por parte del Gobierno en lo que tiene que ver con las pensiones y la reforma laboral. ¿Por qué nos oponemos? porque al hacer la reforma y permitir que se cotice por días, que se cotice por horas, que se cotice por semanas, meses, eso va a conllevar a que los próximos trabajadores y las futuras generaciones en este país no tengan pensión. Es la tarea de lo que hoy estamos en estas organizaciones porque no podemos pasar por desapercibidos este tipo de situaciones. Por eso estamos entonces desarrollando actividades y haciendo contactos con las bancadas alternativas en el Congreso de la República para presentar un proyecto alternativo que haga efectivo la lucha de los trabajadores y trabajadoras de este país en contra de las políticas neoliberales que se vienen implementando y que se han dado en los últimos días. Ese es el accionar de la Central Unitaria de Trabajadores y llamamos a la población para que nos acompañe en cada una de estas actividades. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Invitando al Magisterio de Valledupar a que este 27 de octubre vote por el número 2 en el partido Alianza Verde. Tenemos que llegar al Consejo de Valledupar para defender al Magisterio de Valledupar para dignificar la labor docente y para estar vigilante de lo que se hace aquí en la política pública educativa. Esas preocupaciones de los docentes de Valledupar esa preocupación de los padres de familia de Valledupar nosotros las vamos a materializar llevando la vocería y siendo propositivo para que se establezcan en Valledupar las verdaderas políticas públicas que está reclamando la ciudadanía. Es un deber de Horacio Pava Galván llegar allá con esa bandera porque estamos convencidos de que haciendo por la educación pública podemos sacar a nuestra ciudad adelante. Educando a nuestra ciudadanía e invirtiendo en infraestructura escolar, invirtiendo en el plan de alimentación escolar, en el transporte escolar, es que nosotros vamos a ver por fin que nuestra sociedad cambie en algunos indicativos que hoy nos tienen bastante preocupados y tristes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar somos todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos Aducesar somos todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes.